Esto es tremendo, sin darnos cuenta, se nos acaba el Adviento y este año más rápido que todos. Porque este año tenemos la combinación del Adviento más corto que existe, que es que Nochebuena caiga el cuarto domingo de Adviento. No saltéis ninguna misa la semana que viene. Las del domingo son las del domingo y las de Navidad las de Navidad. Y es como la vida misma. Hace dos domingos, en el primer domingo de Adviento, el Señor nos decía, velad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora. Y recibimos esta llamada a estar atentos, a estar atentos, a mirar nuestra vida, a mirar cómo estamos viviendo, a reconocer que la representación de este mundo se termina, que no quedará piedra sobre piedra, que todos nuestros proyectos, todo lo que pasa, las instituciones políticas, las ideologías, los estados, la naturaleza misma, el cosmos, tiene fecha de caducidad. El Sol tiene fecha de caducidad. No sé cuántos millones de años le quedan, pero los científicos dicen que tiene fecha de caducidad. Todo ha comenzado en un momento y todo termina en un momento. Pero no sólo todo ha comenzado y todo termina, sino que nuestra vida tiene fecha de caducidad en esta Tierra, que seguramente será antes de que el Sol se apague. Algunos, por la edad, sois más conscientes de ello. Otros somos más inconscientes, lo que no significa que estemos más lejos. Sólo Dios lo sabe. El Adviento en el primer tiempo nos invita a despertarnos. Nos sacude la conciencia, es un golpe. Velad, velad. Un grito que nos anima a estar despiertos, a no amodorrarnos. Comenzamos con las cosas de este mundo. La semana pasada ya escuchábamos el comienzo del Evangelio según San Marcos de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Juan aparecía como el precursor, hablándonos de un bautismo de Espíritu Santo. Y hoy seguimos acompañados por Juan el Bautista, en esta tercera semana de Adviento, en esta llamada que el Señor nos hace a la alegría, en la primera lectura. Una alegría llena de esperanza y una esperanza llena de alegría. Es lo que el Señor nos regala en el Adviento. Y es que, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué es este bautismo en el Espíritu Santo del que se nos hablaba la semana pasada en el Evangelio? Para dar la buena noticia a los pobres. ¿Qué buenas noticias tienen los pobres? Hombre, una buena noticia sería, te han concedido el ingreso mínimo vital. O la renta valenciana de inclusión. Eso sería la buena noticia, ¿no? Sería, oye, ¿te ha tocado la lotería? O te ha tocado, no sé si todavía se hace, el premio de Nescafé. Un sueldo para toda la vida. Eso sí que son buenas noticias, ¿eh? Para dar las buenas noticias a los pobres. Y va unido a lo siguiente. Hay una buena noticia mucho más grande. Para curar los corazones desgarrados. Esto no lo hace el premio de Nescafé, ni la lotería, ni el ingreso mínimo vital. Para curar los corazones desgarrados. Para proclamar la amnistía a los cautivos. No voy a hacer ningún comentario al respecto. Y a los prisioneros de la libertad. Para proclamar un año de gracia del Señor. Este es el anuncio que resuena hoy en la iglesia. A esto es a lo que ha venido Jesucristo. Escucharemos durante el año litúrgico como Jesús en la sinagoga de Cafarnaún abrirá el rollo del profeta Isaías, leerá esta misma lectura y dirá Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. ¿De dónde brota la alegría del cristiano? No brota de que todos los problemas estén solucionados. No brota de que todo nos salga como pensamos y programamos y esperamos. No brota de que se hayan resuelto todos los problemas o de que todas las circunstancias se hayan adecuado a lo que a nosotros nos resulta más cómodo o más satisfactorio. Brota de esta buena noticia, del encuentro con esta buena noticia que es una persona que es Jesucristo. Dios hecho hombre que viene a salvarte, a sanar tu corazón desgarrado por tantas heridas de falta de amor. A darte una buena noticia a ti que eres pobre, pobre en el amor, pobre en sentirte amado y pobre en tu capacidad de amar. Tantas veces y a decirte yo pongo mi espíritu sobre ti para que seas capaz de amar. A proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Tantas veces encerrados en la cárcel del rencor, en la cárcel del miedo, en la cárcel de la desesperanza, en la cárcel de la avaricia, en la cárcel de la envidia, en la cárcel de la ira, que nos aprisionan el pecado. Pues viene a proclamar esta libertad de los cautivos, que somos tú y yo. ¿Y qué es este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo? Para proclamar un año de gracia del Señor, un año de gracia era los años en que, un año jubilar, donde se perdonaban todas las deudas y todos los delitos. Esto es lo que ha venido a hacer Jesucristo con tu vida y con mi vida, decir, borrón y cuenta nueva. A esto es a lo que viene Jesucristo a ti esta Navidad, hacer borrón y cuenta nueva, a comenzar todas las cosas de nuevo, hacer una nueva creación en ti. Junto con este anuncio, enseguida dice el profeta, desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. De ahí viene la alegría, de ahí renace la alegría y la esperanza. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación. ¿Puedes decir esto en esta tarde? ¿Puedes decir esto en esta noche? Porque así como le decía el profeta Isaías, San Pablo nos lo repite. Y además, en tono casi imperativo, o sin el casi. Estad siempre alegres. Chetuse, ¿puedes estar siempre alegre? Hombre, nuestra psicología es limitada. Pues hay días que estás alegre y hay días que estás más aplatanado, ¿no? ¿Cómo vas? Veo teo, conte. ¿Cuántas veces decimos, es que tengo una margordins? ¿Cuándo ha muerto alguien? ¿Cuándo hay algún familiar enfermo? ¿Cuándo nuestros hijos, pues a lo mejor nos han casado por la iglesia? ¿O vemos a nuestros nietos que no saben muy bien hacia dónde ir y cómo ir? ¿Cuándo alguien nos ha dicho algo que nos ha hecho daño? ¿O cuando han hablado mal de nosotros? ¿Cuándo esperábamos a alguien de alguien y nos hemos sentido traicionados o defraudados? Ahí no hay alegría, ¿verdad? Ahí nuestro corazón entra al peso de la tristeza. No te digo ya si por cualquier motivo has entrado en una depresión, o te está pesando mucho la soledad, o la ansiedad te persigue. Entonces, ¿esta palabra también es para ti o no es para ti? ¿El Señor nos está diciendo algo que viene a frustrarnos todavía más? No sé, yo quisiera estar alegre, pero no me sale mirar. Pues a lo mejor lo que quiere el Señor en este domingo es que podamos redescubrir de dónde brota la alegría, de dónde brota la paz, de dónde brota la esperanza, de dónde brota el amor. Y enseguida, San Pablo dice, estad siempre alegres, sed constantes en orar. Primer punto, plan para la última semana de Adviento. Los que llegamos tarde, ¿queremos poder vivir esta alegría de la Navidad? Vamos a afinar nuestra relación con el Señor. A lo mejor es que hay tantas cosas en nuestra vida de las que esperamos la alegría y que al final nos dejan así un poco... Te duermes cara a la televisión o cara al móvil, claro, al día siguiente no te levantas con alegría y con... Te levantas así un poco de... No me acuerdo muy bien a qué hora me dormí, si he dormido, si no he dormido. Estaba viéndolo... Después he estado soñando, no sé qué raro. Y es que te piensas encendida la película o la historia o el vídeo y... Sed constantes en orar. Me levanto, me pongo yo a hacer mis cosas, lo que tengo que hacer, los que trabajáis, trabajar, el que estudie, estudiar, mantener la casa, mantener la casa, a veces el que está solo, fíjate, asística, soles, ¿para qué me ha de alzar? Pues voy igual, no mal sé. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo combatir la tentación de la tristeza? Con la oración. Que nos da la victoria en el combate. Estad siempre alegres en el... Sed constantes en orar. Segundo, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo, Jesús respecto de vosotros. Otra clave muy importante. Lo dicen ahora los psicólogos y los psiquiatras. Que es muy importante dar gracias todos los días. Que mejora el funcionamiento del cerebro. Que hace que generemos endorfinas, que son las hormonas que hay en nuestra cabeza que nos dan esa sensación de felicidad. Dad gracias. Si hiciéramos una lista cada día de todas las cosas de las que nos quejamos, yo creo que nos asustaríamos. Si las viéramos por escrito, diríamos, todo y yo, todo y yo, en un día, me cago en la mar. Cuando entramos en la dinámica de la queja, que es otra tentación, la tristeza se hace fuerte en nosotros. Echa raíces. Echa raíces. Y va invadiendo cada vez todo. La desesperanza se hace cada vez más grande. Ese sentimiento de malestar, de que nada está bien, cada vez crece. Y conforme vamos entrando en la queja, cada vez las cosas nos parecen más mal. Cada vez menos cosas nos convencen. Menos personas nos caen bien. Al final siempre le encontramos el efecto a todos. A todos. Porque no hay nadie que se ajuste a tu forma de ser, de pensar, de sentir, de vivir. No hay nadie que te comprenda al 100%. No hay nada que salga exactamente como tú esperas. El otro día veía un vídeo de un humorista valenciano, que además es católico, y decía yo en invierno y entraba a casa ¡Jolín, qué frío! A ver si llega ya el verano que esto de tanto frío, al final tanta ropa, no sabes qué ponerte, qué no ponerte. Llegaba la primavera, oye, este tiempo qué raro, no sabes si hace calor, si hace frío, me estoy estorudando con la alergia. Es tremendo esto. Ni frío ni calor, a ver si se aclara. Llegaba el verano, volví a casa, oye, no se puede estar, voy a encender el aire acondicionado y no salgo. Menudo calor. Y esto nos pasa con la vida. Esto nos pasa con la vida. Por eso el Señor, el remedio frente a la queja, la desesperanza y la tristeza, orad constantemente, dad gracias en toda ocasión. Despertarte, gracias Señor por este día. Bueno, si me duele la pierna, la cadera y el codo, pero dicen que a partir de cierta edad, si no te duele algo, cuando te despiertas, es que te has muerto. Pues gracias Señor, porque me duele algo y es que todavía me tienes aquí. Alguna misión tienes para mí. Gracias Señor por el marido que me ha regalado por la mujer. Enséñame a quererlo bien. Gracias Señor por mis hijos y mis nietos. Gracias por poder servirte. Oye, gracias Señor porque puedo hablarte. Jolín, tengo un Dios que ha querido escucharme. El Creador del Universo se para a escucharme a mí. No es para dar gracias eso. Gracias Señor por la oración. Gracias Señor porque estás en la Eucaristía. Gracias Señor porque si me cuesta rezar solo, pues mira, tengo Radio María o tengo la tele que puedo todavía conectarme a una misa. Señor, porque tengo una casa. Gracias porque tengo calefacción. Porque tengo esta cama calentita. ¿Qué distinto es cuando vivimos del agradecimiento? Los más mayores a veces viene tu hija o tu nieta a verte. Collons, es que feo un montón de test que no venías. Que es verdad que a lo mejor es un despropósito. Gracias por haber vingut que yo sé que tienes moltes cosas. Estoy muy contenta de vore't. ¿Cómo estás? ¿Qué necesites? ¿Contan cosas? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy que tengo un dolor así que... Dad gracias en toda ocasión. Transforma la vida. Alabar, bendecir, agradecer a Dios transforma nuestra existencia y la mejor acción de gracias que tenemos es ni más ni menos que la Eucaristía Eucaristos significa acción de gracias. Dad gracias en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. El Señor te habla al corazón. El Señor te pone intuiciones. Deseos de hacer el bien. De hacer una limosna, de hacer una llamada a alguien que hace tiempo que no escuchas, dedicar un ratito más a la oración, de apagar la tele o el móvil, de preocuparte de otra persona. No apaguéis el espíritu. Cuanto menos caso hacemos al Espíritu Santo, menos nos damos cuenta de sus intuiciones y de los movimientos que va haciendo nuestro corazón. Cuanto más le obedecemos y le escuchamos, más cosas nos damos cuenta que nos va diciendo y nos va abomiendo. No apaguéis el espíritu. Guardaos de toda clase de mal. ¿Cómo cuido lo que veo, lo que escucho, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, las conversaciones que tengo? Fijaros, si el Señor, si viviéramos como el Señor nos enseña en su palabra, constantes en orar, dando gracias, dejándonos llevar por el Espíritu Santo, evitando y protegiéndonos del mal, ¿no habría alegría en nuestro corazón? ¿Incluso cuando las cosas no van bien? Claro que puedes entristecerte. Jesús dice en la noche antes de morir, estoy triste hasta la muerte. Jesús sabe lo que es la tristeza. Sabe que en la muerte y cargar con el pecado, provoca tristeza. ¿Cuál es el motivo de la alegría? Que sabemos que todo mal, por grande que parezca o por largo que no resulte, tiene un final. que el Señor ya ha vencido, que Dios no nos ha abandonado en este camino de la vida, que no tiene en cuenta nuestros pecados, que nos perdona, que nos acoge, que viene a visitarnos cada día a través de todas las cosas que vivimos, de las personas que nos encontramos, que Dios está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? por eso resuenan de una manera distinta estas palabras, que el Señor os mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que os llama es fiel y lo realizará. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra alegría, que el que nos está llamando a vivir de este modo es el fiel, el veraz, el que no miente, el que se ha comprometido con nosotros como un novio que se pone la corona o una novia que se adorna con sus joyas, que es el que viene a desposar nuestro corazón, a desposar nuestra alma. Juan Bautista ha dicho yo no soy digno de desatarle las sandalias, yo no soy la luz, yo vengo a dar testimonio de la luz, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que grita en el desierto. Hay una voz que grita en el desierto de este mundo también, que estamos escuchando la semana pasada y esta semana preparad el camino del Señor, allanad el camino del Señor. ¿Cómo? Vuelvo para atrás, sed constantes en orar, dad gracias en todo momento, no apaguéis el espíritu, guardaos de toda clase de mal, el que os llama es fiel y él lo realizará. Yo os invito a pedir al Señor el don de la alegría, que es, mejor dicho, el fruto de la alegría, la alegría es una consecuencia, no es un don en sí mismo, es una consecuencia de la presencia del espíritu. Los frutos del espíritu son caridad o amor, gozo o alegría, paz, van unidos. Si no hay alegría es porque nuestra relación con el Espíritu Santo es muy pobrecilla, porque no sabemos, no nos descubrimos salvados, no nos descubrimos salvados. Por eso es importante que preparemos bien la Navidad no solo exteriormente, pero también exteriormente. Hay gente que a veces cuando ha habido una muerte en la familia, cuando ya está solo, cuando se está pasando un tipo de enfermedad, no saca los adornos, no saca el Belén, no pone ninguna luz. Oye, pues no te digo que estés todo el día cantando ande, ande la marimorena, pero pon un nacimiento, decóralo con gracia, pon una flor de Pascua, si puedes pon algo en la ventana o en el balcón, una lucecita, un niño Jesús, un feliz Navidad, un signo de que realmente en medio de las luchas de nuestra vida hay esperanza, de que en medio de las noches de este mundo hay una luz que brilla y que nunca se apaga, que es la luz de Jesucristo. Contagiemos esta alegría del Evangelio al mundo entero. Vamos a pedir esta gracia al Señor, la pedimos juntos viviendo esta Eucaristía, que podamos, como María, la madre de la esperanza, la mujer del Adviento, de la espera, de la confianza, de la fe, de la escucha, podamos proclamar el Magnificat que hemos proclamado hoy en el lugar del Salmo responsorial. Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, que ella nos enseñe a acoger a Cristo que viene. Que así sea. ¡Gracias! Gracias.